Ya no soy candidata por el partido en que militaba, que era el PPD, y eso es importante que la gente lo sepa, porque creo que hay que optar con transparencia. Y finalmente, lo que sí, estoy en un proceso y un periodo de indignación y de reflexión, porque han sucedido algunas situaciones, por lo menos en lo que a mí concierne, dentro del PPD, que me dejaron bastante decepcionada de la política en general, así que tomé la opción de seguir un camino propio. Esas son las declaraciones de Marcela Espinosa, quien desde el año 1994 hasta el año 2001, militó en el partido por la democracia, pero la inscripción de Eduardo del Solar como candidato a alcalde por el PPD, tras la renuncia a Omar Vera al partido, fue el punto de inflexión para esta periodista, que decidió dar un paso al costado y mandar su carta de renuncia al partido, y que se declara indignada por esta situación, y que afirma que del Solar no es un candidato representativo por su antiguo militancia en otros partidos políticos. Un candidato que, por cierto, tiene mi respeto como persona, pero en términos políticos es un candidato que fue precandidato por la UDI, fue precandidato por Renovación Nacional, fue precandidato por la democracia cristiana, que no tenía vinculación ni social ni política, y por tanto me parecía que estar involucrada en una primaria de ese nivel, donde no hubo un proceso de selección de candidatos adecuado, creo que no estoy para involucrarme en malas prácticas. Con esta situación decidió no ser parte de las primarias que realizará el partido, y que menciona preferir no ser parte de estas malas prácticas. Y preferí salirme de eso y seguir como candidata independiente, y obviamente está la opción también de ser candidata independiente por la concertación, o independiente sin apellido, y otras opciones que se van dando según los escenarios, se vayan observando. Un panorama en el cual da a conocer su parecer por parte del escenario político en San Antonio, afirmando que existe en este momento tan importante para la Comuna Puerto, una precariedad de ideas. No había visto hasta la fecha una situación de tanta precariedad en términos de debate de ideas, hablar de pesca, hablar de cómo progresamos como ciudad, cuál es la visión que tenemos para San Antonio, y ya no solamente estamos hablando de los temas de empleo, sino que de una visión de cómo avanzamos en San Antonio, en términos de gestión urbana, en términos de lo que nos espera de aquí a 10 años. O sea, poner esos temas parece que uno estuviera hablando de otro país. Situación que la llevó a renunciar del PPD, ya que no se sintió valorada por el partido en el cual militó por casi dos décadas. Por esto el escenario se transforma en un doble desafío, para ser la segunda mujer en comandar la Comuna de San Antonio, cuando se den los resultados en las próximas elecciones al sillón alcaldicio. Aunque hay mucho paño por cortar, ya que no se define si representará algún partido de la concertación, o se presentará como independiente.